Hola chicos, somos Coca-Cola Fensa Maracaibo. ¡Bienvenidos todos a la diversión! Porque tenemos mucho flow, con Coca-Cola yo estoy. Porque tenemos mucho flow, marapuchito aquí estoy. Dileme las drogas, no. Dileme las drogas, no. Estudiar y jugar es mejor, estudiar y jugar es mejor. Aquí me encuentro, haciendo amistades en el tren, demostrando que de verdad se les quiere. Diciendo en el mundo sin las drogas si se puede, y cuidando nuestro ambiente. Con maracuchito, vamos allá, estas vacaciones. Con maracuchito, vamos allá, estas vacaciones. Porque tenemos mucho flow, con Coca-Cola yo estoy. Porque tenemos mucho flow, marapuchito aquí estoy. Dileme las drogas, no. Dileme las drogas, no. Estudiar y jugar es mejor, estudiar y jugar es mejor. ¡Bú! Para adelante, bú! Para atrás, con Coca-Cola vamos a jugar. ¡Bú! Para adelante, bú! Para atrás, con marapuchito vamos a disfrutar. Ahora es el momento de decir algo interesante. Nosotros queremos demostrar que Coca-Cola produce pura calidad. Recuerden que hay que reciclar, en nuestro ambiente debemos descuidar. Recuerden que hay que reciclar, en nuestro ambiente debemos descuidar. Recuerden que hay que reciclar. Porque tenemos mucho flow, con Coca-Cola yo estoy. Porque tenemos mucho flow, marapuchito aquí estoy. Dileme las drogas, no. Dileme las drogas, no. Estudiar y jugar es mejor, estudiar y jugar es mejor. En este plan, yo quiero jugar, gracias Coca-Cola, gracias pa. Yo quiero reír, yo quiero jugar, gracias Coca-Cola, gracias pa. Coca-Cola es marapuchito, marcando diferencia. Aprendiendo y gozando en estas vacaciones, que estamos disfrutando. Este es un canto a la naturaleza, que te dice que la cuides y la proteja. Hagamos todos juntos un grito bien fuerte. En una sala goza, cuidemos el ambiente. Porque tenemos mucho flow, con Coca-Cola yo estoy. Porque tenemos mucho flow, marapuchito aquí estoy. Dileme las drogas, no. Estudiar y jugar es mejor, estudiar y jugar es mejor. El marapuchito. Sin drogas si se puede, téngalo presente. Por una mejor vida, cuidemos el ambiente. Si en drogas si se puede, téngalo presente. Por una mejor vida, cuidemos el ambiente. Coca-Cola, el marapuchito. Gracias Coca-Cola, gracias amigo. Gracias Venezuela por conozco contigo. Al marapuchito por tanta diversión. Es la relación que te da en mi corazón. Gracias. 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 Gracias.